Hola a todos, en este nuevo video vamos a mostrar cómo utilizar OptQuest y OptQuest es una herramienta incorporada en FlexSim que nos permite realizar optimización de la simulación, entonces para este caso manejaremos un modelo sencillo, un modelo MM1, este será el modelo de partida, el modelo base, en donde tenemos una fuente, un objeto Q, una máquina y un objeto SYNC para las unidades procesadas, también tendremos un operario que estará encargado de realizar el transporte desde las colas hasta las máquinas y tendrá también que alistar las máquinas para que procesen las piezas, entonces nuestras máquinas, nuestros procesadores tienen un setup time de 20 segundos y tienen un tiempo de procesamiento de distribuido normal con media 120 segundos y desviación estándar de 20 segundos, en nuestras fuentes por otra parte tenemos unos tiempos de entrellegadas que se distribuyen de manera exponencial con parámetro de 30 segundos, entonces vamos a correr un poco la simulación, para ver el comportamiento vamos a bajarle un poco la velocidad, entonces podemos ver cómo nuestro operario realiza el transporte de las cajas de nuestros flow items hacia las máquinas, vemos también nuestras medidas de desempeño que también ya están establecidas, tenemos unas medidas de desempeño que son las unidades producidas, la utilización de la máquina y la utilización de los operarios, estas están referenciadas directamente a nuestros dashboard, tenemos un dashboard para las unidades producidas, uno para la utilización de la maquinaria y otro para la ocupación de los operarios, también tenemos unos parámetros establecidos que nos permitirán variar el número de máquinas y el número de operarios que tenemos presentes en el sistema, por ejemplo si cambiamos a dos máquinas y le damos a reset, va a aparecer una segunda máquina que va a realizar las mismas operaciones que la máquina principal, entonces vamos a volver a nuestro punto estándar, lo mismo sucede con los operarios, ya pueden ver el segundo operario, aquí está también, listo, entonces vamos a dejarlo nuevamente en uno, para hacer esto también recuerden que tenemos más vídeos en nuestro canal de youtube, pero brevemente mostrándolo vamos a decir que este valor va a ser un entero de 1 a 10 en el caso de las máquinas y con el gotero vamos a referenciar nuestros grupos de máquinas y vamos a ir a la propiedad de delete and copy group members, para crear un grupo de máquinas damos clic en el objeto y le damos a la parte de object groups y añadir un nuevo grupo y creamos la categoría de máquinas, listo, entonces en este punto vamos a correr la simulación durante 8 horas para analizar las medidas de desempeño de nuestro dashboard durante ese tiempo, entonces listo, en esta primera instancia tenemos que las máquinas se utiliza un 93.89% y que tenemos un operario que está siendo utilizado un 20%, ahora si modificamos este número de máquinas a dos, vamos a ver que la utilización de nuestro operario aumentó un poco hacia un 40% y la máquina 2 también está siendo utilizada cerca de un 90%, listo, vamos a volver a nuestra configuración estándar y vamos a abrir nuestra herramienta experimenter desde estadísticas experimenter y vamos a establecer unos escenarios base, entonces en esta herramienta podemos realizar la comparación de escenarios, entonces tenemos un tiempo de calentamiento que no vamos a utilizar, tenemos un tiempo de parada que vamos a establecer que será de 28.800 segundos, es el mismo de una jornada de 8 horas y vamos a hacer unas 30 réplicas o unas 20 réplicas por escenario, en este caso vamos a dejar 30, vamos a activar nuestros parámetros que vamos a variar, será el número de máquinas y el número de operarios, vamos a establecer unos, pueden ser 5, 7, 8 escenarios, vamos a establecer 9 escenarios en este caso por ejemplo, vamos a tener el escenario de una máquina, 2 máquinas, 3 máquinas y 1 operario, por ejemplo 1 de 4 máquinas y 2 operarios, 1 de 5 máquinas y 2 operarios, 1 de 5 y 1 por ejemplo, 1 de 4 y 1, 1 de 7 y 1, 1 y 1 de 8 y 1 o 2 por ejemplo, también podríamos poner esto de 7, 3, estos son 9 escenarios de los múltiples que podemos armar, para identificarlos un poco vamos a ponerle escenario 1, 1, escenario 2, 1, escenario 3, 1, escenario 4, 2, escenario 5, 2, escenario 5, 1, escenario 4, 1, escenario 7, 3 y escenario 8, 2. Listo, una vez tenemos nuestros escenarios y nuestro tiempo de corrida, vamos a ir a la parte de Run, elegimos nuestra experimentación, en este caso solo tenemos este archivo, vamos a darle en Delete, para tenerlo todo desde cero y vamos a correr. Listo, en este momento están siendo procesadas las réplicas, estas ya se corrieron todas las del primer escenario, vamos a esperar a que se compilen todas. Esperamos unos segundos, ya solo quedan 3 escenarios, y una vez tenemos estos 3 escenarios todos corridos, vamos a ver los resultados que nos arrojan. Listo, entonces vamos a ver nuestros escenarios. Podemos ver nuestras medidas de desempeño, las que establecimos, las unidades producidas, la utilización de la maquinaria y de los operarios, nuestros dashboard estadísticos, entre otros, y esto para cada uno de los escenarios, por ejemplo en el de 7.3, pues veremos las 7 máquinas, la ocupación de los 3 operarios, 2 y la cantidad de unidades producidas. Sin embargo, vamos a hacer un análisis sencillo, en esta parte, a través de los diagramas de cada obtenidos, podemos ver cómo a medida que se inventa, tenemos la medida de desempeño de unidades producidas, y podemos ver cómo a medida que aumentamos el número de máquinas, que es el primer número, va aumentando el nivel de producción, pero hasta 4.2, 5.2, cuando disminuimos ya el número de operarios a 5.1, pues vemos que ya disminuye la cantidad de unidades producidas, es decir, que entre estos 4.2 y 5.2, pasa a tener una mayor significancia el número de operarios que tenemos en el sistema. Ya cuando tenemos 4.1, pues vemos que va disminuyendo un poco la producción, cuando tenemos 7.3, aumenta una medida de 963 unidades, y cuando tenemos 8.2, tenemos una mezcla de 964 unidades. Esto sí analizamos únicamente los escenarios que tenemos propuestos. Sin embargo, en esta comparación, puede que no sea tan claro, no podamos elegir cuál es mejor. Podríamos decir, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si cambiamos y tenemos dos operarios, tres operarios y demás? Pero no nos está brindando la respuesta sobre cuál es la mejor configuración de parámetros para nuestro sistema. En este punto es donde entra la herramienta OpQuest, desde nuestro módulo de trabajos, vamos a Optimization, se nos crea un nuevo trabajo, le podemos poner OpQuest, y tendremos que configurarlo. Tenemos múltiples campos, en esta parte superior tenemos el tiempo de parada, que va a ser de 28.800 segundos, no tenemos un tiempo de calentamiento del sistema, vamos a activar también nuestros parámetros, que es el número de máquinas y el número de operarios. Tenemos un tiempo en el que vamos a parar esa optimización, lo vamos a remover, vamos a dejar cero, tenemos un máximo número de iteraciones, podremos poner 100 en este caso, y tenemos también el número de réplicas, que será el número de réplicas por cada iteración. Vamos a dejar 1 en esta ocasión. Podemos añadir alguna función objetivo, y también podemos añadir unas restricciones. En este caso podemos añadir unas restricciones, por ejemplo, la utilización de la maquinaria, y le podemos poner que la utilización de nuestra maquinaria, desde las medidas de desempeño, pues que sea mayor o igual al 80%, y podemos poner otra sobre la utilización de los operarios, utilización operario, que sea superior o igual al 30%, ya tenemos dos restricciones, podemos añadir también nuestra función objetivo, en este caso podríamos hacer una sobre ganancias, cuánto representan estas unidades en el sistema, le damos la dirección de que sea maximizar, claramente porque son ganancias, y vamos a introducir nuestras unidades producidas, por ejemplo, les podemos asignar un costo y un precio de venta, podemos dejarle como un precio de 25 y un costo de 10, y lo multiplicamos por las unidades producidas, y a esto le podemos sumar, que digamos nuestras máquinas o nuestros operarios tengan un costo, en el caso de nuestras máquinas, podemos establecer un precio de 2.000, entonces vamos a seleccionar nuestras máquinas, que están en nuestros parámetros, tenemos el número de máquinas, y lo multiplicamos por menos 2.000, que eso sea lo que nos cuesta la operación de la maquinaria cedida, y también tenemos el costo de la mano de obra, desde nuestros parámetros, ponemos a los operarios, y lo multiplicamos por menos 100, por ejemplo, pueden escoger otros valores también. En este caso tenemos una sección para introducir escenarios iniciales, en caso de que queramos complementar la optimización con la experimentación, ya vimos que entre los escenarios 7.3 y 8.2, y a partir del 5.2 se comienzan a dar unos resultados similares, entonces podemos introducir esos escenarios, podemos poner por ejemplo el 5 máquinas, 2 operarios, podemos poner 7 máquinas, 2 operarios, y 8 máquinas, 2 operarios, podemos poner 7.3 que fue el que analizamos, ponemos los mismos nombres, 5.2, 7.3, esto para guiarnos, 8.2, listo, ya tendríamos establecido nuestro modelo de optimización, luego de esto podemos, nuestro optimizador va a arrancar con estos valores de entrada, y vamos a ir a nuestra parte de run, vamos a cambiar de experimentación a optquest, y vamos a correr nuestra optimización, listo, no nos ha arrojado ningún error, y ya está corriendo algunos escenarios, como pueden ver, vamos a aumentar el tamaño un poco, hay unos puntos que están en gris, y otros puntos que tienen color, aquellos puntos que están en gris, son puntos que rompen las restricciones que añadimos al sistema, los puntos que están en color, son los resultados que cumplen con las restricciones, y la mejor iteración cuenta con una estrella, entonces si la seleccionamos, nos dice que tuvimos una ganancia de 300, de 3,455, mientras que en otros puntos, por ejemplo, tenemos una ganancia de 3,336, podemos ver la combinación que fue 5,2, y podemos ver también, este caso, que es el escenario 20, donde la combinación fue 5,3, podemos ver el escenario, este que está rankeado en puesto 3, que es la combinación de 4,2, podemos ver este rank 7, que es la combinación de 2,1, entre otras opciones, podemos ver este de acá, que es de 3 máquinas, 2 operarios, y en este caso, pues podemos tomar nuestra mejor iteración, vamos a eliminar estos, podemos eliminar algún escenario que no nos interese, por ejemplo, ese que veíamos ahí, podemos acceder nuevamente a este escenario, que es el escenario 20, y tomar dichos valores, valor de la primera réplica, lo aplicamos, cuando tomamos esto, en nuestro modelo, se van a ajustar este valor de parámetros, y a diferencia, de nuestro experimenter, en esta parte de OptQuest, vamos a obtener la mejor iteración posible, es decir, que frente a todos los escenarios que planteamos, y los que no planteamos, esta es la mejor combinación, que en este caso, sería la de 5,3, podemos deseleccionar también, los otros valores, que quisimos analizar, y ahora vamos a pasar a la simulación, como vemos, ya tenemos la combinación 5,3, que a pesar de que, podríamos tener hasta un máximo de 10 máquinas, y un máximo de 5 operarios, nuestro optimizador, nos dice que la configuración, que nos da una mayor ganancia, dados los parámetros establecidos, es 5,3, y ahora, pues podemos correr nuestra simulación, esto pues tengan en cuenta, que va a cumplir con las, restricciones que establecimos, entonces teníamos una utilización promedio, del 80%, es decir, que entre todas las máquinas, el promedio de utilización sería el 80%, y que entre todos los operarios, el promedio de la utilización sería el 30%, y como podemos ver, aquí se está cumpliendo, tenemos en total un 100%, si lo vimos entre 3, pues esto nos va a dar, por encima del 30%, listo, y esta configuración, es la que nos da mayor ganancia, entonces, para este punto, hemos mostrado, como la herramienta OptQuest, nos brinda, una noción, nos brinda escenarios óptimos, múltiples escenarios óptimos, pero también nos muestra, cuál es la mejor iteración, y en caso de que quieran obtener más información, acerca de esta herramienta, pues pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, o buscarnos en nuestra página web, flexim.com, y también para información de ustedes, el jueves 29 de febrero, de este año, estaremos en un webinar, en donde podrán aprender un poco más, sobre el potencial de esta herramienta, que hemos llamado OptQuest, Muchas gracias a todos.